Entonces, aquí tiene su ticket electrónico. Recuerda que si va a querer el seguro para viajes, debe depositarme 500 dolaritos más por pasajerito. Eso sí, que sea antes de las 4 de la tarde, por favor. Así que mejor apúrese. Bueno, está bien. Gracias. Bye, bye. Ay, no dejan de venir clientes. No, 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 no. Mabel. Ay, Gossy, busqué sorpresa. Conversemos, conversemos. No quiero conversar. Entonces, juguemos a las adivinanzas. Tengo una buenaza. Escucha. Hora no es, plata no es, haga una cortina. ¿Qué estás haciendo con los González? Tengo que ir al baño. Lucho, tenemos que abrir el teléfono de ese Jordi Posh para que nos deje unos tips para remodelar la casa. ¿Ya? Y ya saben, gente, cuando quieran pueden utilizar mi cañaza. Y si no es mucha molestia, también pueden llevarme en ella. Bueno, Johnny, no puedes quejarte. Tienes todo. Entraré a la universidad, tengo un carrazo y... Bueno, sí me falta algo muy importante. No tengo a nadie. Estoy solo como un perro. Hola. Busco a Shirley. Es mi hermana. Venimos a hacer un trabajo de grupo. Ahorita la llamo. ¿De parte de quién? De Maricarra. Pepe, ya llegaron. Hermano, hermano, ¿qué estamos esperando? ¡Pasca, Pasca! Profesor, ¿y ahora? ¿Me vas a probar? Te voy a poner 20, 20. Ven acá, cosita. Ven acá. Isabela, ven conmigo. ¿Qué? ¿Dónde tengo que ir? ¡Ven, tienes que acompañar! ¡No, oye! ¡No! ¡Oye, no te llegues a mí educando! ¡Oye! ¡Rafaela! ¿Te vas a quedar ahí parado mirándonos con cara de tonto? Dile a tu hermana que ya estamos aquí, ¿sí? Shirley ya está en el baño. Ahorita sube. ¿Desean algo? Ay, sí, sí. Sí. Desaparece. Qué mal. Chicas, ya estaban aquí. Ay, sí. Hace rato, Shirley. La verdad se estaban molestando a mis amigas, ¿no? No, no, no. Para nada, hermanita. Yo solamente les abrí la puerta de lo más amable y les pregunté si deseaban algo. Eso es todo. Bueno, chicas, supongo que tienen varios temas que estudiar. Yo voy a ver mi auto. ¿Auto? ¿González? A ver, déjame buscar esos pasajeritos en diversidad. Mentira. Tint, tint, tint. González, González. No te hagas, Mabel. Sé que les vendiste un crucero por las pirámides y un tour alrededor del mundo. Ah, y tú te refieres a la señora Nelly y su hija, Felicita, ¿no? Es que soy tan mala para los apellidos. Por eso, en Mabel Tour, tratamos a nuestros clientes de una manera personalizada. Ya no los llamamos por su apellido, sino por el nombre. Busy Busy, sé que en el pasado he podido hacer cosas un poco, feitas, pero te juro que esta vez he cambiado. No te creo, Mabel. Mabel, doña Nelly es la abuela de mi enamorada, de Grace. Sí, la hijastra de Raúl del Prado, el tipo al que estafaste vendiéndole ese falso terreno en los castigos de las lagunas. Ay, pero, qué pequeño que es el mundo. Ay, no sé, Busy Busy, en serio, esta vez yo no he hecho nada. Mabel, quiero que llames a doña Nelly en este instante y le digas que el crucero se canceló. Por un factor climatológico o cualquier cosa. Y le devuelvas hasta el último centavo de su dinero. Por favor. Por favor. Tenemos que seguirlos. Yo tengo que cambiarme. No, no, no. Si está perfecta, lo entiendo. Ay. Conmigo no se juega, Pepe González. Sí, mi tío Pepe me regaló un auto porque entré a la universidad. Johnny. Ya vete. A las chicas no les interesa que hayas ingresado a la universidad, y mucho menos que tengas auto. Sí, supongo. ¿Y qué carrera vas a estudiar? Ingeniería. Ay, y eso da mucha plata, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Y el carro que te regaló tu tío es nuevo? Nuevecito. ¿Por qué? ¿Me lo enseñas? Ay, sí, por favor, que yo también quiero verlo. Ay, sí, ¿nos llevas a dar una vuelta? Me encantan los universitarios, y si tienen carro, mejor. Otro día, sí, tenemos que estudiar. Ay, Shirley. No seas pesada. ¿Nos hacen eso, caro? Ay, sí, sí, por favor, sí. Chicas, ¿por qué no? Claro, claro que sí. Eh, ¿vamos? Ay, qué lindo, gracias. Vamos, chicas, por favor. Sí, hermanita. Sí. Pues sí, bus, yo ya no soy una estafadorcita. Yo a mis pasajeritos les consigo los vestidos que ellos me piden, incluso les consigo los mejores precios. Sin haber estado mucho tiempo en este negocio, ya se consideraba una de las agencias top de Lima. Ah, ¿me vale tanto que desconfías de mí? Ya, está bien. Voy a llamar a la señora Nelly, le diré que se canceló el crucero y le devolveré su plato. Ok, llámalas. ¿Ahorita? Sí, ahorita. No puedo, porque no tengo línea. Y no por falta de pago, por si acaso, sino porque hay una avería en la conexión. Llámalas de tu celular. No lo trajo. Llámalas del mío, entonces. Y si tienen identificador de llamadas, ¿te imaginas? ¿Qué haría Mabel Wilson llamando del celular de Busy Bus? Tienes razón. Y no me digas Busy Bus. Ay, ya, 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 ya. Te prometo que hoy mismo las voy a llamar y les devolveré toda su platita. Mabel, no voy a dejar que les hagas daño. Si no las llamas ahora mismo, yo mismo voy a tener que... Buena, señorita. Hemos vendido por nuestros pasajes, ¿sabes? Buena, ya, ya, ya. ¡Ya! ¡Ale, apaga tú! ¡Me siento un momento que yo! Lo siento, Rafaela, pero yo no voy a continuar cuando se me quiera. ¡La besó! ¿La besó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nos regresamos a las lomas. No, 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 Isabela. No me puedes hacer algo así. No me puedes hacer algo así. Tengo que seguir a Pepe González y cantarle unas cuantas verdades a la cara. ¿Se las cantas por teléfono? No, se lo tengo que decir personalmente, cara a cara. ¡Face, tu fe! ¡Isabela! Isabela, por favor. ¿Me tienes que ayudar? Si no, voy a tener que bajar. No, no puedes hacer algo así. ¡Ya, ok! Eres mi hermana menor, te tengo que proteger. Nos vamos a seguir. Gracias, hermanita. ¿Lo has visto? ¿Puedes ir un poquito más rápido? Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Permisito, permisito. ¿La siela, la siela? ¡Ay! ¡No voy a bajar! Yo sí. ¡Ay! ¡Recapacita, por favor! Isa, por favor, no voy a estar tranquila. Hasta no decirle toda la rabia que siento. Isa, después va a ser peor, ¿entiendes? Si no enfrento mi ira, voy a tener que ir años a terapia. ¿Y tú no quieres que vaya a terapia, verdad, hermanita? No, terapia no. Entonces. A ver, a ver, a ver. Valtita, voltita, voltita. Eso, qué bonito. Chicas, esta noche tomamos el local. Choche, que nadie más entre. Esta noche quedará para el recuerdo en la historia de este local. ¿Y sabe por qué? Porque Pepe González hará su fiesta privada. ¡Eso! Compadre. Y hasta las últimas consecuencias. Chicas, la barra es de ustedes. Mosaico, sirvan todo lo que las chicas pidan. Barra libre, pago yo. ¡Lanza, lanza, lanza! Esa. ¡No teевán toda la espada! ¡Muy! ¡Aquil, aquel! ¡Urba etniujita, jajaja! Unos bocaditos antes de la cena. Gracias, Pito. Me enteré que su padre se casa con la charafa. En la charapa tiene nombre, Nona. Se llama Gladys. Y sí, ya era hora que mi papá decía casarse con Gladys, ¿no? Nunca entenderé esos gustos exóticos, pero no voy a decir nada malo. Bueno, a mí Gladys me cae muy bien, ¿ah? Te noto preocupado, Leonardo. No sé nada de mi cosita. Yo vi salir a la señora Rafaela y a la señora Isabela. Sí, yo sé que salieron juntas, pero eso fue hace horas. No llaman, uno no sabe nada, se preocupa. A uno, ¿se les ha pasado algo malo? Ay, no traigas la mala suerte, Leonardo. No voy a ir, hermano. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Ya, mira, si es mi mamá, le doy una sola palabra a donde estamos, ¿ok? Es Leo. Ay, bueno ya, dile que estamos bien y que llegamos en... Lissime, ¿para dónde estamos? Dile que estamos en shopping. ¿Aló, cosito? Cosita, estoy muy preocupado por ti. Hace rato salí y ni siquiera me has llamado. Extraño tu voz. Ah, cosito, yo también te extraño. Estamos en shopping. Es que Rafaela se está probando un vestido y quiere que le diga cómo le queda. Voy a ir en un ratito a la casa. No me voy a demorarte, te voy a colgar ya. ¡Chao! Lo siento, pero esto es una fiesta privada. Ah, eh, somos invitadas de Pepe González. ¿Ese no es el nombre del don? Ah, sí, si no me dejas pasar, te voy a molestar. Ya escucharon con mi hermana. Si no nos dejan pasar, ¿por qué se pueden molestar? ¡Uy, se puede molestar? ¡Ahí, se puede molestar! ¡Ay, sí, si no me! ¡Nada! ¡Ay, ay, ay! Estoy segura que Pepe está haciendo todo esto para sacarme celos. Es un niño, es un niño maduro, míralo. ¿Por qué todos los hombres son así, hermana? A ver, dime. No generalice, ¿ya? Que mi Leo no es así. No todos los hombres son iguales. Bueno, ya. Es verdad que no todos los hombres son iguales. Pero a estos dos los amarraría un yunque y los tiraría al fondo del mar. ¡Míralos! ¡Compadre, anuncia, anuncia! Chicas, un momentito, cálmense, cálmense. A ver, no, respiro. ¿Qué les parece si para ir calentando motores hacemos algo bien bonito? Hacemos un concurso de baile. ¡Eso! ¡Bien! A ver, levante la mano la chica que sepa los pasos de baile de la yegua. ¡Ya! ¡Ay, es un infeliz! ¡Qué bueno que te diste cuenta antes de comprometerte con él! Ahora que tiene plata se cree el dueño del mundo. Todos los nuevos ricos son iguales. ¡Ay, no! A mí me gustaba más cuando era un simple chofer de micro. ¿Estás lista? Sí. A ver, a ver. Haz tu mejor esfuerzo que la ganadora. se puede llevar nada más y nada menos que... ¡Un fajo de miles de soles! ¡Y una noche conmigo! ¡Sí, sí, sí! Pero la que quede en segundo lugar no se va con las manos vacías. No, no, no. Así es. Porque me lleva a mí. A ver, hermano. ¡Suelta la música! No, 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 no. ¡Suelta la música! ¡Agan su música! ¡No, no! ¡Gracias!